Bien, estamos en esta mañana en Plaza San Martín, bueno, con María Rosa, con el doctor Pérez Morelli, con la doctora Patricia Dognich, que muy amablemente nos dan un minuto de su tiempo, bueno, porque nos enteramos ahora que pasaron a ser no solamente una agrupación, sino que ahora un partido político, una lista que se precandidatea. Bueno, queremos saber por qué tomaron esa decisión y bueno, y qué rol cumple cada uno en esta lista. Bueno, Eli, antes que nada, buenos días, gracias por la invitación, gracias a toda tu audiencia, siempre por recibirnos y acompañarnos en todo. Bueno, es que un poco como vos decís, nosotros empezamos, seguimos siendo una asociación que es Alternativa Salto, que ya muchos lo conocen y gracias a Dios hay muy buena recepción de parte de la gente, así que es una alegría poder colaborar siempre y estar ayudando, ayudando, aportando a la comunidad. Bueno, la verdad es que es una decisión trascendental el tema de decidir presentarnos, encontramos que hay sectores, que hay lugares, que hay diferentes problemáticas que también tenemos que abordar y que desde el punto de vista o desde el esquema de asociación nos queda como un poco corto. Entonces, al sentarnos, al plantearnos, nosotros tenemos una forma de organización muy horizontal, es decir, en realidad hoy uno está encabezando la lista y estamos con algunos referentes, pero todas las personas que integran el espacio tienen esa posibilidad de participar porque es un espacio, como bien lo dije, horizontal y de todo, donde va cada uno y no importa, hay gente que se ha agregado, se ha unido a nosotros hace 15 días y tiene la misma relevancia que el que está hace ya casi un año. Entonces, nos sentamos, nos empezamos a charlar, sentimos que no hay una representación clara de lo que nosotros llevamos, nosotros políticamente, siempre lo digo, hacemos política, hacemos política social y ahora vamos a hacer política electoral, siempre desde el marco del vecinalismo. Nosotros nos sentimos identificados bajo la bandera del vecinalismo, nuestra idea era presentarnos con un espacio propio, vecinal, por cuestiones legales no lo pudimos hacer, así que bueno, estamos dentro de lo que vamos a hacer, la estructura independiente de lo que es el UPT, que es la Unión por Todos, y ahí vamos a presentar nuestra alternativa electoral, que es llevar todo lo que nosotros hacemos socialmente, llevarlo también al plano electoral porque creemos que es necesario también dar la lucha en ese espacio. La política, digo, como otra herramienta para ayudar al vecino. Sí, por supuesto que es así, porque en realidad, bueno, son las comisiones que nosotros tenemos, que el vecino es el importante. Para nosotros hablamos siempre de humanizar la política y en este humanizar, justamente en ese ser humano que pensamos, es el vecino, ese que nos rodea, que sabe cuáles son sus problemas. Y en el aspecto educativo nosotros pensamos que justamente ese vecino, trabajar para ese vecino y llevarle las mejores opciones. Nosotros consideramos que ese vecino también sufre los problemas de este país, pero los problemas de esta pandemia. Y nosotros queremos que las mejores opciones, desde mi lugar, es en educación y que cuando mejor está la educación, mejor están las escuelas, realmente todos los chicos aprenden. Bueno, doctora, me imagino que también se unió a esto por un motivo. ¿Cuáles son los ejes principales o los que más le preocupan hoy al partido político? Hola, buen día a toda la comunidad de Salto. Bueno, desde hace unos meses, cuando me invitaron a participar de la Asociación Alternativa Salto, me pareció una invitación muy importante. Y como ciudadana entiendo que para empezar a pensar en una transformación social tenemos que comprometernos y participar. Entonces, si bien hace 36 años que ejerzo la medicina, y es una pasión que tengo por esta profesión, también me interesa la gente, ¿no? Nuestra comunidad, donde acá el vecino es el protagonista, hay que escucharlos y, lógicamente, apostar, desde mi punto de vista, a la prevención para una mejor calidad de vida y una mejor salud, a la educación, que es esencial para que la gente teniendo educación pueda elegir las mejores oportunidades o alternativas. Y cuando de pronto, bueno, pensamos en la posibilidad electoral, ahora para septiembre, me pareció totalmente, o sea, buena la oportunidad, porque de pronto me doy cuenta que es necesario, a nivel local, trabajar por y para Salto, ¿sí? Y realmente estamos formando un equipo maravilloso que cada uno, desde su lugar, sean profesionales, sean trabajadores, tengan oficios, todos aportan, todos suman. Entonces, honestamente, acepto el desafío y, bueno, pongo muchas ganas y mucha fe que vamos a poder lograr de a poco todo lo que queremos para la comunidad. Bueno, me encanta ese positivismo que tienen, ¿no? Digo, porque es importante también. Bueno, doctor, para finalizar, nada más quiero que me diga en qué lugar está cada una y a qué se postulamos. Nosotros, bueno, yo estoy encabezando la lista para concejales, me acompaña acá mi amiga, ella realmente es una amiga y compañera de lucha, que es Patricia, que me acompaña segunda, y María Rosa Morelli va como candidata, primer candidata para consejera escolar. Lo imaginamos. Claro, pero bueno, que ahí aprovecho este pequeño momento para decir que es importante, nosotros entendemos que hay que revalorizar las instituciones, por eso creo que no solamente ir, como decía María Rosa, de humanizar la política, sino también que las personas que tienen mucho para dar en Salto estén donde la institución pueda tener valor, como es el caso de Patricia, que todos lo conocen en la comunidad, que es una persona que le va a dar muchísimo más todavía a la comunidad de Salto, y María Rosa con el tema de lo que es el consejo escolar, que es una institución que los vecinos tienen que empezar a entender que no solamente son órganos administrativos, que son órganos ejecutivos, que tienen mucha incidencia en nuestra comunidad y que pueden hacer mucho bien. Tenemos que empezar a entender que el protagonismo del vecino se tiene que llevar a las instituciones y no las instituciones con la burocracia o con su propio formalismo consumir al vecino, sino que tiene que ser al revés. Así que bueno, vuelvo a recordarle, encabezo la lista de concejales, acompañado por Patricia, obviamente tenemos un grupo mucho más grande, el cual invito que conozcan, como muy bien dijo Patricia, es muy plural, así que tratamos de buscar representaciones de todos lados, yo soy oriundo de un pueblo, entonces también para mí que haya representación de todo el partido es fundamental. Y obviamente María Rosa, que creo que más allá de la relación familiar, es una de las personas que está altamente capacitada para llevar al consejo escolar a otro nivel. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.